Dos signos más. Dos signos. Cáncer. 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 Bueno, la luna está en su signo. Así que, y además, es un muy buen momento para usted. Son los mejores días del año que ya se terminan. Porque mañana ya el sol pasa leo. Así que aproveche este fin de semana. En todos los planos va a haber mucha armonía. Y sobre todo en los sentimentales. Es un periodo para abrir de nuevo el corazón. Llenarse de esperanzas. Así hubo problemas de eje, los problemas de atrás. Y es un fin de semana para renovarse. Con la familia, con la pareja. Y si el trabajo está un poquito caótico. Usted guarda el trabajo en un cajón el día a las cinco de la tarde. Y lo saca el domingo a las cinco de la tarde. Pronto van a llegar buenas noticias. Buenas propuestas. Y quizá hay un periodo que termina. Y otro que está listo para comenzar. Juan Pablo, que le alto es cáncer. Sí, buena canción. En el proceso de terminar uno y comenzar otro. ¿Queda un espacio como de complicación? ¿O están bien ligados, Pedro? ¿Es armónico ese ir de uno a otro? Bueno, son bien aprensivos los cánceres. Yo creo que sí, hay un periodo un poco aprensivo al terminar el sol en su signo. Pero después no se preocupe. Se cierra una ventana, se abren 20 puertas. Yo siento que los cáncer, se notó mucho la diferencia en este periodo donde estuvo la luna. Porque yo tenía una amiga que andaba, yo la notaba bien bajo un día. Desde que entró la luna en cáncer, anda como avión, radiante. Sí, es que la luna es cáncer tan rica. Sí, lunita nueva, tan buena. Tengo una pregunta. Sí, pues. Pregunta de Imay. Imay Reyes que dice, yo cáncer, el acuario, estamos distanciados. Nos vamos a arreglar. Don Pedro, lo extraño mucho. Saludos. Imay Reyes. Bueno, de todas maneras va a haber un reencuentro. No sé si va a permanecer en el tiempo. Pero yo creo que todavía hay cosas que decirse, asperezas que animaron el corazón. Y se merecen una despedida como el amor exige. Para los cánceres solteros, Pedrito, ¿viene un periodo de nuevas parejas, nuevos amores? Bueno, este fin de semana es bastante emocional, sensual, porque la luna está en el signo de ellos. Así que les deseo mucha suerte a los cánceres solteros que con sus pincitas de cangrejo, algo apretan. Especialmente. ¿Algo poco o poco bien? No, algo bueno. Ah, ya. Dice, especial para Solecita Rocha, que dice, saludos para todos, soy cáncer, consejo para el amor. Mañana estoy de cumple. ¿Algún consejo para mí, don Pedro? Sé feliz, es el mejor consejo. Para eso vinimos a la vida, no para complicarse. Y si estás pasando un periodo complicado, piensa que rápido pasan las semanas y se terminan. Además que la vida... Sí, Roderí, es que bien. Además que la vida para ser feliz... Y no voy a ir. Así que no voy a ir más.